Comprar obras de arte es el deseo de todo coleccionista y venderlas, el objetivo de los artistas. Pero la crisis ha frenado las aspiraciones de unos y de otros, aunque hay soluciones. En Mallorca ha surgido la idea de alquilar cuadros, esculturas o fotografías originales. Un mercado que han descubierto, por ejemplo, los residentes temporales y los hoteles. Tiempo y paciencia son dos cualidades que necesita todo artista para acabar bien una obra. Después de pasar ya por muchas etapas en su larga trayectoria como pintor, el mallorquín Miquel Segura recomienda los mismos requisitos a todo creador que ahora trate de vivir de su obra. Hay menos coleccionistas que inviertan en arte. Y además de esto, las galerías antes iban a un tanto por cien, ahora incluso hay que cobrar alquiler de galería. Entonces es el pintor o el artista que tiene que invertir inicialmente dinero. Entonces la cosa se ha hecho un poco insostenible. Antes que galerista, el menorquín Carlos Quintana fue pintor. Las dificultades de los artistas para vender su obra no le son ajenas. Tampoco las de potenciales clientes a los que les gustaría disfrutar de una obra de arte original y no pueden comprarla. O no quieren comprarla porque su objetivo no es el coleccionismo. Los profesionales, por ejemplo, de abogados, lo utilizan para dar imagen de empresa. Los residentes vacacionales, si están un mes en una casa que tienen de propiedad aquí, pues pueden tener el arte expuesto en su casa, pueden tener buen arte en su casa y solamente pagan el mes que lo tienen. Así que en esta galería del Centro de Palma surgió la idea de alquilar todo tipo de obras de arte, siempre original, de todas las disciplinas artísticas y de creadores baleares o afincados en Mallorca. Mallorca es una fuente de artistas muy buenos que merecen esta posibilidad de rentabilizar su esfuerzo y dedicación. Y Mallorca, como el resto de baleares, es un destino turístico con una industria hotelera interesada en el arte. Lo saben bien en este hotel del puerto de Soyer, que lleva meses de remodelación. Tener obras de arte originales, de artistas conocidos, da un plus en el camino hacia las cuatro estrellas. Nosotros somos un hotel de tres estrellas superior. La idea es pasar a cuatro estrellas. Hay lo que se llama la autovaluación aquí en Baleares. Y los inspectores vienen, comprueban que hay los cuadros originales y esto nos da más puntos. Además de no tener que preocuparse por la seguridad durante los meses que el hotel está cerrado, el alquiler de obras de arte tiene otra ventaja. Nosotros podemos cambiar de exposición en cualquier momento, no hay ningún tipo de problema. Entonces los clientes, como tenemos muchos clientes repetidores, gracias a Dios, van viendo todo un movimiento en la decoración del hotel. A diferencia de la primera compra de una obra original que tiene un IVA del 10%, al alquiler también se aplica el tipo normal del 21%. A esto hay que añadir el seguro de la obra. En la mayoría de casos el alquiler es mensual. Por ejemplo, para sacar una media, un valor de mil euros una obra, una pintura, pues costaría sobre unos 30 euros más o menos. Hay obras muy económicas y obras que son más caras, hasta 15 mil euros aproximadamente. Alquilar le permite el poder cambiar la obra, el poder pensarse la obra en su casa, verla un día y otro y si la obra le gusta, pues al final se la queda. Así que alquilar una obra no es más que una forma nueva de acercarse al arte y en definitiva a la belleza, ante la cual es fácil sucumbir.